Un jaloncito a ver ¡Ah, su puta madre! ¡Hueboneando bikers! ¡Hey, qué tal banda! Soy Roy de Hueboneando Bikers Y hoy vamos a ver la reseña Porque ustedes lo pidieron Les ha gustado mucho Las reseñas que estamos haciendo Ya las llevamos dos reseñas Pero espero que les estén gustando Vamos a ver la reseña Esta cortísima Está gigantesca Es una... Yo siento que es como decir Tengo un palo así de grande La neta, la neta Está gigantesca Es una cosa preciosa Es una cosa hermosa Es una cosa puta Pero es una cosa Y sinceramente De verdad Todos mis amigos de Hueboneando Bikers Yo creo que todavía no estoy No estoy Enamorado de una cosa de estas Me gustan La veo y digo No mames Es una chingonería O sea, estamos hablando Que son dos mil centímetros cúbicos Dos mil cincuenta y tres centímetros cúbicos Exactamente O sea, es una cosa monstruosa Una cosa bestial A mí en lo particular Me encanta ¿Que yo no gastaba dinero en esto? Tal vez no ¿Que quiero que la gente sepa Que tengo un palo muy grande? Sí, es correcto Eso es lo que quiero Que la gente sepa, ¿no? La neta está mamoncísima Me encanta, amigos De Hueboneando Bikers Quiero que todos ustedes Me dejen una descripción Si alguno de ustedes Ha tenido una moto de estas La verdad es que Entonces vamos a empezar Con este review Sobre la Vulcan Dos mil ¡Gracias! 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 Los amigos de Hueboneando Bikers Les voy a comentar Que este tiene una altura De la ciento de 680 milímetros Realmente es una moto Pues baja Es una moto baja Es una moto baja Porque yo me pongo a pensar Si tuvieras una moto tan alta Con este peso Sería complicado manejar una moto de estas Tenemos un peso De 340 kilogramos Es una cosísima gigantesca Siempre me preguntan ¿No es mucho peso para ti Que estás chaparrito O para una niña? Realmente tú no cargas la moto La moto te carga a ti Entonces son 340 kilogramos En la cual la moto te va a cargar a ti No, no estés pensando Si tú vas a cargar a la moto Tiene un depósito Un depósito de combustible De 21 litros 21 litros En esta chulada En esta Vulcan Tiene una capacidad de 21 litros Amigos de Guaboneando Bikers Tenemos una cilindrada De 2053 centímetros cúbicos Aquí no hay mamadas De que es un motor de 2000 Y es de 1999 1998 No Estamos hablando Que tiene un motor De 2053 centímetros cúbicos Estamos intentando buscar Las fichas técnicas Sobre esta cosa Pero está tan bestial Está tan cabrona Que es difícil encontrar Entonces Tiene 103 caballos de fuerza A un putero de revoluciones Contamos con una arcilla Telescópica En la parte de enfrente Afortunadamente Para este tipo de moto Si necesitamos tener Prenos de disco delantero Y frenos de disco trasero Contamos con una transmisión De 5 velocidades Bueno amigos De Guaboneando Bikers Me gustaría darles Unas certificaciones Muy chingonas Sobre este tipo de motos Y así Pero Pero quiero Quiero ser sincero con ustedes ¿Quién tiene dinero Para comprarse una cosa de esta? O sea ¿Para qué jugamos A la alberga así? Es un dato curioso Que la vean Que me van manejando Realmente es que Les voy a decir Un chingo de madre Sobre esto ¿Quién tiene dinero Para comprarse una cosa de esta? Está mamontísima Neta, neta Ahora que fuimos A nuestra rodada De Guaboneando Bikers A la marquesa Nos encontramos con esto Y un suscriptor Nos dijo Que si podemos hacer Un review sobre su moto La verdad es que Yo estoy fascinado De hacer el review Simplemente por manejarla Amigos de Guaboneando Bikers Vamos a la prueba Pues amigos De Guaboneando Bikers Ha llegado al momento Más típico El momento en el que Realmente Te das cuenta Que vale la pena Ser un motoblogger Vale la pena Ser Roy de Guaboneando Bikers Porque ves esta chulada Y te la prestan Y te cuento ¿Cómo le pueden prestar esto A una persona como yo? ¿No? Pero bueno Amigos de Guaboneando Bikers Vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Amigos de Guaboneando Bikers Bueno Pues que les voy a decir O sea esto Primero para subirse Es un desmadre Ahorita siento que tengo Como Como 20 centímetros Más de un miembro O sea Lo siento más de grande Nada más por estar Encima de esta cosa Vamos a levantar la pata No quiero que agarra Vamos a poner esto Todo chingón En medio Tiene que ir a esta cosa Así Perfecto Vamos a prenderla Otra madre Amigos de Guaboneando Bikers No mames Me estoy zurrando Nada más de ¿Estás de escuchar esto? Primero le voy a dar una vuelta Aquí en corto Creo que aquí el pelo Va a ser de darle la vuelta ¿Eh? El pelo va a ser de darle la vuelta Vamos a intentar Estoy preguntando Si tiene reversa No tiene reversa Alberto Empújame Está muy cabrón Amigos de Guaboneando Bikers Estuve empujando 300 y tantos kilogramos Que les acabo de mencionar Oh no mames Ah estoy con todo Y Que empiece la prueba Amigos No manches Esta cosa es una bestialidad La estoy manejando La estoy sintiendo Amigos de Guaboneando Bikers No mames Los posateos van hasta adelante No mames ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta sensación? Puta madre No mames Te juro que me estoy viniendo Me estoy pinche Surrando De la pinche excitación De esta cosa No mames A la verga No mames No 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 hay palabras Para describir esto Me estoy orgasmiando ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esta sensación? Neta amigos de Guaboneando Bikers A ver No mames Esto es un trailer Esto es una chingonería O sea Mi review Mi reseña sobre esto Va a ser una mamada Porque neta Porque neta estoy impactado Estoy impactado Con esto Quiero que escuchen Escuchen O sea Estoy impactado Nada más De escuchar De ver De la sensación No mames ¿Les acuerdan que les dije Que igual yo no me compré Una moto de estas? Pues como que ya lo estoy durando Igual les tengo que Voy a comprar una moto de estas Está muy Muy chingona Puta Te lo juro Voy súper cómodo No sé si acaso Escuchar totalmente el audio Mejor voy a cerrar la mica Voy súper súper Mega cómodo Está padre Genesto de andar aquí En esta moto Voy La neta voy súper Puta Mega cómodo Creo que la posición De las manos Es un poco adelantada Adelantada Pero Tampoco es tanto Puta No mames No 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 puedo hacer Un review objetivo Sobre esto Me estoy mojando Nada más De escuchar Esta maquinota Entre mis piernas O sea Esto es un biker De verdad Esto Ponerte un tanque De quien sabe Cuántos pinches litros En las piernas Con líquido flamable Y ponerte una máquina Caliente Todavía abajo O sea Esto es un pinche biker La verdad es cómoda Para manoeuvrar Puta No La neta es que Mover esta cosa No está divertido No está padre Esto No 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 Esta moto Jamás Jamás sería de diario La neta Por más que le quiero Mover así Para acá Y así No No es una moto Que tú sientas Que puedes hacer Este jugueteo Todo el tiempo Los terminados De esta Vulcan De esta Kawasaki Se ven increíbles Están muy bonitos Me gustan mucho Se siente la verdad La calidad De Kawasaki Se ve que Kawasaki Si le invierte A su gama alta Porque esto es una gama alta La verdad está súper genial Me súper encanta Me súper mama Ya no sé ni qué decir De esta pinche moto Yo la veo Y no manches Se lo voy a poner así Amigos de Wabonando Biker La acabo de jalar Al fin todo esta madre Tiene una chamara cerrada Se me acaba Se me acaba De pizza abrir Porque yo creo Que también por lo mismo Que la posición Es como muy abierta Pues obviamente Todo el aire Te viene dando Tampoco creo Que está muy cómodo Para estos fríos Y tener las piernas Tan abiertas Puedo tratar de que Haga de frío Ahorita en esta temporada Que yo ya me di cuenta Que ahorita Que bajé los pies En algún semáforito La neta La neta Es que te quema los pies Sientes que te vienes Asando a los pies En esta moto No es recomendable Tampoco por eso La verdad Esta moto Es para ir a A rodar A la marquesa Digo Si vives Como nosotros O como yo En el DF No es una moto Que valga la pena Necesitas Unas rodadas Así mamalonas O algo así O necesitas Obtener el varo O necesitas Tener el pinche Algo muy grande No sé Necesitas O sea ¿Cuál es el motivo Por el cual ¿Cuál es el motivo Por el cual Te compras una moto De estas La verdad La verdad Yo la veo Es un exceso De moto O sea Es una Es una brutalidad Es una bestialidad Esto es un exceso De moto Yo creo que No sé Creo que 2000 centímetros Los cúbicos Es demasiada moto No sé por qué La gente compararía Una cosa de esta Yo la compararía Si tuviera dinero ¿Por qué? Porque puedo Pero es un exceso Pero es un exceso De moto Esto La verdad Es que no No sé ¿Cuál es el motivo De que una persona Cuerente Gaste su dinero En esto Vamos a dar la vuelta Vamos a intentar Dar la vuelta A ver qué tal Ah la madre No 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 Si cuesta un pez Se debe dar la vuelta Esto Ahí está Todo chingón Muy a gusto Amigos de huevoneando bikers No somos tan técnicos No somos tan No somos el maestro blitz Obviamente Jamás nos podríamos comparar Con el maestro blitz Pero Somos una cosa Somos huevoneando bikers Esto es lo que hacemos Transmitimos una experiencia No quiero decirte Que tiene tantos centímetros cúbicos No quiero expresarte Que es Es una moto Con la quad El par motor De su puta madre No Yo amigo de huevoneando bikers Te voy a transmitir Lo que se sienta Andar en una moto De esta Y es lo más chingón Que pueda ver Es lo más bonito Que pueda ver Yo si llegara con mi jefe Me parara y le hiciera así Oye jefe Quiero un aumento No sé qué Así Te dando un aumento Así fácil Un aumento Bueno y pues ha llegado El momento de hacerle Una pequeña entrevista Al dueño de la motocicleta ¿Cuál es tu nombre? Martín 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 Que chulada de motocicleta Te cargas la neta Gracias Muchas gracias Y pues bueno Son unas cuantas preguntas Nada más para saber Tu experiencia con esta motocicleta ¿No? La primera pregunta Que me gustaría hacerte Es si tuvieras que convencer Alguien para que comprara Esta motocicleta ¿Qué le dirías? O sea tú quieres venderla ¿Qué le dirías para que te la compre? ¿Qué es lo bueno de ella? Más que decirle yo creo que Que escuche el motor Con el puro sonido Con el puro sonido te enamoras Ya eso es todo Con el puro sonido Ya ese güey quedó enamorado Definitivo Perfecto A ver ¿Qué es lo que más te gusta De esta motocicleta? ¿Qué es lo que más me gusta? Yo creo que En general Pues definitivamente El sonido del motor Es lo que más me enamoro De esta moto Pero yo creo que la comodidad Muy diferente A cualquier deportiva Y demás Yo creo que andas En ciudad y en carretera Extremadamente cómodo ¿A poco también En la ciudad es así cómoda? ¿No es cansado? Cansado no Lo único Por ejemplo Lo único detalle Que yo tengo en esta Es el calor El problema es que El motor es demasiado caliente Y a veces Te llegas a quemar Pero en el sentido De comodidad No la cambio Ah pues Pues creo que si habías dicho Que aquí tenías hasta Pedazos de piel pegado ¿No güey? De zapatos y de pantalones Está cabrón La neta güey Si, si, si Ah bueno Y eso sería más bien Lo que no te gusta De tu motocicleta ¿Verdad? Porque era Era la siguiente pregunta Si, lo único Que no me gusta Es que Ahí si pueden hacer Una toma Y están pedazos De zapatos y de pantalón De verdad Está extremadamente caliente Pero 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 también Tengo entendido Que creo que Comentaban por ahí Que creo que El escape No era el El original ¿Verdad? Exacto Eso también Trae un freedom performance Es un escape Más corto Y este No pero Que saca al hombre Exacto A la sombra Y en la noche Saca fuego Ah que chulada Imagínate Unas pechas tronadísimas Y bueno Pues ya para finalizar Esta entrevista Y así de rápido ¿Cuánto cuesta El mantenimiento De esta motocicleta? Las reparaciones Su mantenimiento La gasolina La tenencia No sé si la tenencia Sea en la misma O es más cara De lo normal Es la misma Pero por ejemplo De gasolina Yo en lo personal Me gasto 100 pesos diarios Ya que vengo Del aeropuerto Y ando por el sur De la ciudad Este En general De aceite De frenos Por no decir De frenos Yo pago Trae dos discos Enfrente Son que 1200 Como unos 4000 pesos De frenos Este Es como el promedio De una moto Así también De este tipo Hasta cierto punto También es barato Porque por un coche Están gastando Lo mismo Exactamente Bueno De lo que cabe De lo que cabe El tamaño del motor Es más o menos Económico De lo que cabe Es económico Pues sí Yo siempre lo he dicho Las motos Son una maravilla Ahora así Sin importar El cilindraje Tampoco no Nuestros gustos Prohibidos Así es Bueno pues Un gusto Haberte hecho Esta review Sobre esta motocicleta Y un gusto También que nos hayas Concedido Esta entrevista Yo soy su amigo De Buenundo Biker Nos vemos Hasta el siguiente video Bye